hola belleza de este hermoso canal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa receta hoy les traigo nada más y nada menos que un delicioso estofado de res muy fácil muy sencillo pero sobre todo muy delicioso si eres nuevo en este hermoso canal te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajito no olvides que es totalmente gratis como también activa la campanita de notificación y regálame tus like que me ayudan mucho a poder seguir en este hermoso canal comparte para que muchas personas más nos puedan conocer y formen parte de esta hermosa familia y sin más que decir empecemos con la preparación para esta receta que les traigo el día de ahora de un delicioso estofado de res a mi estilo vamos a utilizar los siguientes ingredientes antes que nada quiero decirles que yo estoy utilizando lo que es dos libras de posta de res y yo aquí la tengo previamente marinada eso quiere decir que yo aquí ya le puse los condimentos para que la carne agarre sabor por ende esta carne es súper blanda a la hora que que se cocina no tiene mucho problema pero si ustedes confía de su carne le puede agregar un poco de ablandador yo en este caso no le voy a agregar porque yo voy a dejar a que se cocine hasta que ablande y esto no va a costar mucho y en el marinado yo le agregué lo que fue mostaza le agregué pimienta pasta de ajo salsa de soya consume de carne y también le agregué lo que es jengibre en polvo le agregué también un poquito de comino las cantidades no se las voy a dejar porque esto va a ser a su gusto también le agregué sal al gusto para que pueda agarrar suficiente sabor recuerden que los ingredientes se los voy a dejar en la caja de la descripción y también recuerde de que este estofado de res es a mi estilo en el área de la verdura voy a estar utilizando papas usted puede utilizar entre tres a cuatro papas grandes voy a utilizar tres zanahorias yo estoy utilizando tres pequeñas y las he cortado de esta forma porque están pequeñas en cambio la papa la corte en cuadritos porque miren y lo dejé grande porque la papa era grande y a la misma vez el trozo se va a ver súper bien a la hora del emplatado voy a utilizar lo que va a ser cebolla voy a utilizar cilantro y también unas ramitas de apio voy a estar utilizando de esta pasta natura es que yo lo voy a utilizar en salsa ranchera y si usted tiene pasta de ajo mucho más consistente puede utilizar de esa entre una a dos cucharadas abundantes vamos a utilizar para expresar nuestro caldo voy a utilizar lo que es maicena sin sabor y esto es para que el caldo espese la diferencia entre una carne guisada y un estofado es su caldo porque la carne guisada al caldo le queda ligero mientras que en un estofado el caldo queda un poco más espeso vamos a utilizar aceite necesario vamos a utilizar también mantequilla que más adelante se lo voy a enseñar pero en este caso yo voy a utilizar margarina y vamos a ver qué tal nos queda esta deliciosa receta de estofado a mi estilo vaya lo primero que vamos a hacer en nuestro sartén un sartén grande o en este caso yo voy a utilizar esta olla honda para no tener tanto problema voy a utilizar lo que va a ser un chorrito de aceite y esto va a ser para empezar a sellar nuestra carne y también para que ella empiece a soltar sus jugos y pueda empezar a cocinarse voy a tapar la carne para que empiece a sellarse y voy a ir este meneando de vez en cuando hasta que ella empiece a sacar lo que es todos sus jugos como pueden ver acá mi carne ha soltado lo que es suficiente de su jugo y con el fuego bajo voy a dejar a que esto se cocine vamos a tratar de dejar que esto se cocine a que esté entre blando y todavía un poco duro para poder seguir con el siguiente paso es una receta muy sencilla muy fácil pero esto le va a quedar delicioso vamos a dejar esto aquí cuando ya la carne se sienta entre suavizado un poquito lo vamos a retirar y vamos a proseguir con el siguiente paso en esta parte ya aquí ya está en el término medio como yo lo necesito que no esté ni muy blanda pero tampoco que esté muy dura aquí yo lo que voy a hacer es que la voy a retirar porque vamos a pasar al siguiente paso para que ustedes vean cómo vamos a seguir con esta receta vaya miren acá yo voy a agregar lo que es un pedacito de margarina o mantequilla y aquí voy a agregar también lo que va a ser un chorrito de aceite esto nos va a ayudar para poder sellar lo que es nuestra zanahoria y nuestra papa para que en el momento de la cocción cuando ya pongamos el líquido no se vaya a deshacer sino que los trocitos se mantengan ahora aclarando un punto en la cocción anterior de la carne yo no utilicé ablandador de carne por eso en el momento de estarla cocinando para que llegara al punto que yo necesitaba le agregué entre dos tazas y media de agua para que ésta se cocinara pero si usted le va a agregar ablandador no se preocupe con el jugo que se hace la carne con su propio jugo se va a cocinar perfectamente en este paso yo voy a saltear un poquito la cebolla agregamos cebollita porque esto le va a dar un buen sabor la vamos a saltear al punto que quede como entre transparente luego vamos a ir agregando los demás ingredientes ya cuando veamos que nuestra cebolla esté transparentando vamos a agregarle lo que van a ser las zanahorias y también le vamos a agregar nuestras ramitas o nuestros tallos de apio para empezar a saltear para que nuestro estofado quede exquisito es necesario que salteemos primero la zanahoria porque la zanahoria es un poco dura pero a la misma vez es demasiado blanda entonces es necesario que la sellemos para que se mantenga el corte así como lo queremos acá yo puse lo que es ajo la cantidad necesaria usted puede utilizar el ajo picadito o la pasta de ajo cuando ya veamos que la zanahoria ha tornado de color vamos a agregar lo que va a ser nuestra carne con su jugo que es previamente se cocino anterior entonces lo que vamos a hacer ahora acá es que yo le voy a agregar una taza y media de agua y voy a dejar a que esto se empiece a cocinar recuerde que aquí la carne todavía no está totalmente blanda aquí le vamos a agregar las hojitas de apio que picamos previamente y vamos a dejar a que la zanahoria y la carne ablanden y me preguntará por qué no se le agrega la papa o por qué no la salteamos usted sabe de que la papa al tener contacto con el fuego ella blanda entonces lo que vamos a hacer acá es que primero esperamos esta previa cocción para luego agregar lo que es la papa si puede ver aquí voy a hacer la prueba de la carne y ya está súper blandita como también de la zanahoria y es el punto exacto para poder agregarle la papa si usted sabe que la papa es el único alimento que podemos cocinarla ya sea salcochada o inclusive freírla por ese motivo es que la papa acá no la íbamos a saltear ya llegando a este punto vamos a agregar lo que es la papita vamos a integrar muy bien todos los ingredientes vamos a ratificar de sabor y posteriormente vamos a agregarle nuestra pasta de tomate o nuestra salsita de tomate que en este caso yo estoy utilizando una salsa natura ranchera vamos a integrar muy bien vamos a ratificar luego vamos a dejar esto tapadito hasta que la papa esté blandita y ya con esto nos faltaría el último paso de la preparación de nuestro exquisito estofado una de las cosas atractivas del estofado es que su caldo o su salsa no queda ligera sino que queda espesita y para eso yo aparte lo que fue media taza del caldo de red anterior y lo dejé enfriar a esto le voy a agregar lo que van a hacer de dos cucharadas de maicena y se lo vamos a integrar aquí a nuestro estofado esto va a ayudar a que quede un poquito más espeso para que no quede ligero porque entonces aquí sería nada más una carne guisada pero lo que es atractivo en el estofado es que su juguito queda espesito así que vamos a integrar muy bien y ya con esto solamente vamos a necesitar que herva lo suficiente luego lo vamos a servir aquí es donde me disculpo porque esto quedó exquisito que no me dio espacio para poderles mostrar el emplatado pero usted no me crea a mí pruebe la receta que yo sé que le va a encantar ya saben si la receta le gustó regáleme su like déjenme un bello comentario y si puede compartir comparta y si eres nuevo suscríbete se me estaba olvidando decirles que lo que sobró de cilantro se lo vamos a dejar aquí y vamos a integrar y con eso basta y ahora sí listo para servir como pudiste ver la elaboración de esta deliciosa receta muy fácil, sencilla yo sé que si la preparas te va a encantar si esta receta te gustó tanto como a mí no olvides regalarme esos hermosos like que me ayudan mucho a poder seguir en este hermoso canal como también no olvides que en la caja de la descripción te dejo todos los ingredientes de cada una de mis recetas que preparamos en este hermoso canal y recuerda las cosas que se hacen con amor siempre saben mejor yo soy Maggie y para mí ha sido un enorme placer poder estar aquí para ti un millón de besos que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video bye